A la opinión pública nacional e internacional, desde el territorio del Futahu y Mapu, dejamos en claro que nuestro territorio, nuestra gente, no quiere la consulta. Esto es la forma que tiene este estado de dialogar con nosotros, teniéndonos aquí encima de la policía, encima de nosotros. Nosotros queremos denunciar que el Ceremi de Desarrollo Social ha tratado de llevar a cabo su consulta sí o sí, como lo acaba de decir el AMIEN, se trajeron personas de otro lado, que no son dirigentes, que no son autoridades ancestrales, a hacer validar esta consulta. Hoy día nosotros tenemos el sentimiento, como desde hace mucho tiempo, tenemos rabia porque nuestra palabra no es escuchada. Y yo estoy aquí en mi calidad de autoridad ancestral, donde mi padre trabajó para que la ley indígena tuviera lo que hoy día es y que en realidad el mismo gobierno, los mismos estados que en aquel tiempo también lo cortaron y hoy día venir a hablar de nuevo de la consulta a nuestro pueblo, tratar de meterle el dedo en la boca, es inconstitucional. Pasan sobre nuestros derechos, como autoridades mapuches, yo represento a las autoridades mapuches, a los machis, a los loncos, a los huerquén, a los ñempín, que son autoridades mapuches y no necesitan que el Estado los valide porque nos validamos nosotros mismos. Y esto es nuestro sentido de las autoridades ancestrales. No validamos su consulta, rechazamos la consulta indígena, no queremos la modificación de la ley 19.253, porque hoy día atenta contra nuestros derechos. ¿Qué es lo que quiere el Estado fascista? ¿Qué es lo que quieren los estados aquí? Los gobiernos diferentes que han pasado en este Estado quieren que nuestros territorios sean saqueados. Por eso necesitan modificar la ley indígena. Necesitan abrirle paso al extractivismo que hoy día viene de todo, viene desde Europa, viene desde Estados Unidos, a saquear nuestro territorio. Nosotros los mapuches, los pueblos ancestrales, hemos sido los que hoy día estamos oponiéndonos para defender a nuestra ñuque mapu, a nuestra madre tierra. Por eso estamos hoy día aquí rechazando la consulta, porque no queremos que sigan destruyendo nuestro territorio. No queremos que sigan metiendo a la gente presa. Hoy día es nuestro legítimo derecho, defendernos ante los huinca, y por eso vinimos aquí al desarrollo social, donde está esa autoridad política, que para nosotros no es autoridad política. Nosotros tenemos nuestra propia autoridad, y eso es lo que hoy día estamos diciendo aquí. Por eso se manifiesta el pueblo, porque somos mayoría. Feliz y la mía. Comencemos. Comencemos.